Hace dos días que no tenemos contacto con dicha base. Para comenzar esta operación, como bien he dicho, paracaidistas y marines serán insertados en la zona oplita. Junto con los martillos, la sección será desplieguada en despliegue de sección. Hay poco más que decir. Explorar la zona, cuidado con los IEDs y la posible insurgencia enemiga. Como observación, diré que la ciudad está totalmente azotada por la guerra, por lo que no esperéis presencia civil o mucha vida por la calle. Igualmente, no se disparan civiles. Señor, sí, señor. Sí, señor. Y el postre, ¿cuál es vuestro sitio? En marcha. Aquí, bravo. Señor, le informo que al side de bravo no van a caber. Comunique con el mayor y pregunte. Como os he dicho ya... Eh, mayor. ¿Quién va a ser? Martillo 1, Martillo 2, Martillo 3. ¿Cuál es el helicóptero que vas a llevar? Eh, el Black Hawk porque soy la escuadra que más gente le da. Entre Luz y Luz y Luz. Eh, Nuke, nosotros vamos contigo, ¿no? Para que ahí está. En el... ¿El líder viene? Sí. A ver, marines, nos vamos. Desplazamos de la derecha. ¿Eh? Sargento Cota. Vámonos. Ya está. Sí. Es que no. Ahí hay una tercera, no me entero. Lo quiero rápido, venga. ¿Todos mis... Nuestra frecución sea radio, Sargento. ¿Eh? Nuestra frecución sea radio. ¿Esto es ocho? ¿Para todos? Sí, sí. Vale, tenemos al Black Hawk. Al del fondo. Eh, Black Hawk no era un Litterby. Eh, a la uno, tengo el Black Hawk. No era un Litterby. Eh, no, 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 no. Afirmo, afirmo. Eh, sí, sí, es que creíamos que solo había Litterby. Copiado, yo dirigí a donde más. A la dos, chico, chico. Eh, tenéis... Tenéis permiso para ir embarc... Eh, subiendo. Venga, adentro. Vamos. 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 User left your channel. User joined your channel. Porque el Torebri me copia a viva voz. ¿Por qué soy el Zulu? Dime lo que. Que me copia a viva voz, ¿no? Sí, pero cuando arranque, no sé yo si voy a seguir escuchando. Vale, después lo probamos de nuevo, ¿vale? Vale. Después, cuando estemos en el aire. A la dos, listo. Voy a ponerle los tapones. ¿Quién se ha bajado? Ah. Estoy escuchando modelo. El dedo ha copiado. ¿Contra qué resistencia nos vamos a entrar? ¿Cuál es? Exurgencia. En infantería y no se sabe si hay vehículo por ahí. Los artilleros no tenéis permiso para disparar, ¿eh? Eh... Ok. Claro, aquí es un artilleros que me ha disparado, ¿eh? Ah. Andrés. A la uno, a la otra, ¿qué es? Aquí hay aire para... 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 para entrar al kilómetro como vosotros. No, 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 no. A la otra, ¿eh? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos cubierta hasta la esquina ¿Sobre paso? Vale, he copiado André, ¿estás ahí? Eh, afirmativo Pues ya llevamos un rato avanzando ¿Qué haces de atrás? Pues esperaba órdenes para irnos Eh, tú iré Marine también, creo, ¿no? He dicho Marine a la izquierda de Oplita No sé tú qué es lo que ha entendido con eso En cambio, señor Recibido, adentro, prisa Eh, Cabo, cubrame el 9 Vale, Sargento Libre, estamos directamente Estamos ya en esquina base ONU Tenemos que entrar por el otro lado, o sea que tenemos que seguir avanzando Vale, así que es un rodeo, ¿no? Ah, firma, está Ah, firma, está Eh, Paracas, recibido Eh, Paracas, recibido Eh, Paracas, hacemos salto, ¿vale? A través de, o sea, al final Seguimos tirando dirección Whisky pegados en la francha A toda la malla, nuestro principal enemigo son dos Y es de muchísimo cuidado donde pisamos corto Vale, eh, y bueno, Bill, zarta aquí a la otra esquina, ¿vale? A donde está el arbolito, es de cuidado a decir alguna idea, ¿vale? Cuidado Cuidado Venga Eh, el siguiente Dave, vamos Por el paso Venga Eh, Rafa, nos vamos, avisa al último, nos vamos Por el paso Cubre tú hacia adelante, Ivanovic, tengo ayuda de estela Venga, avanza un poquito más Ivanovic Cuidado con los ID, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Bueno, pues, voy a hacer una chair de la espalda habla de la espalda Y, de acuerdo Dice, ¿vale? Detarán de acuerdo Ven a hacer? Comprar la espalda Cree, vale Con los tiros, los tiros, los tiros, los tiros, los tiros Con los tiros, los tiros, los tiros, los tiros, los tiros Aire para mando, no retiramos el canal Aire para mando, no retiramos el canal No, avanza un poquito más Ivanovic Sí, por el zapato. Síguele, Dave. Para, Ivanovi, para. Te interrogo, Mayo, ¿entramos por el hueco ese de ahí o...? Tenemos que ir por la calle, por la siguiente calle, creo que está la entrada. Vale, copy, copy. Venga, seguimos, Ivanovi. Sí. El de esquina a la derecha. Cuidado debajo de los coches, eh. Este parece limpio. Vale, vale. Y ojo con los tíos que están en el suelo. ¿Nos rodeamos por fuera, por el lado de la carretera o...? Eh, sí, sí. Sí. Así nos cubrimos, a ver con el coche, por si... Ok. Señor, el... Este camión parece que tiene algo debajo. Eh, pues, harto, a ver. Partido de esa sección, desfríguense por la calle que gira a la derecha. Justo la calle del objetivo, la que gira a la derecha. Vale. Yo no veo nada, eh. Lo que veo es que tiene el eje del camión abajo, tocando el suelo. Ah, copy, copy. ¿Veo un tipo de botella abajo o no? No. Vale. Eh, Marines, ¿os cubrimos para que tomáis la paralela al avance por la otra calle? Sí. ¿O cómo? Eh, vale, vale. Me parece bien. Eh, brío, un momentillo. Antes mira en ese... Sí, sí, sí. En ese puesto de las ruedas... ...donde están las ruedas tiradas de nuestro lado. Vale. Voy a ver si diferencias tú algo. Es que yo veo una cosa... ...un poco sospechosa. Eh... Creo que hay como un montículo de arena largo, ¿no? Eh... Sí. Con algo... Con algo rojo. Sí, te robo algún signo vital. Negativos son unos vitales. Eh... Negativo. Eh... Eh... Te robo, Espartano. Eh... Yo no me fiaría mucho del lado neumático y el vehículo que está ahí. Afirmo. Yo tampoco, la verdad. Espera, si quieres avanzamos nosotros un poquito más por este lado. Vale. Y cogemos el retaguard de ustedes, ¿no? Sí, afirmo. Eh... Para acá, venga. Tomaré la montaña. Venga, Ivanovi. Zarta ahora... Cuando haya un hueco adelante allí. Yo te aviso. Y saltamos con los para acá, ¿vale? Vamos en retaguardia de ellos. Yo cubro las pardas. Dave. Dave, ponte aquí. Ponte aquí tú cubriendo. Salto, señor. Eh... Eh... Afirmo. Salto. Venga, zarta. Rafa, saltamos los demás, venga. Saltamos, venga. Salto. Vamos, André, vamos. Alfante, vamos. Rodrigo, vamos. Zarta. Eh... Dave. Salto y calto, ¿vale? Vamos. Sí, sí. Afirmo, afirmo. Ya estoy aquí. Vale. Vale. Dave, si quieres pasa y... Vamos a Rodrigo y yo en retaguardia. Ok, ok. Marines, tenemos ya contacto en la entrada, ¿vale? Ojo, tenemos un IED justo en la... Tenemos tanto asaltantes como fuerzas de la ONU abatidas en la entrada. Eh... Procedimos a cubrivos. Venís en nuestra retaguardia y pasáis a la paralela. Eh... Afirmo. Vale. Marines, sobrepasa a Plita y ponte en la otra parte. Vamos, chicos. En la otra parte de la entrada. Venga, vamos. Venga, vamos. Tanto hostiles como de la ONU. En la entrada. Procedemos al asalto del interior de la base. Cruzo, cruzo. 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 Cuidado. Vale. Ivanovi, toma posición ahí en la esquina de la entrada. Pero no entres, ¿vale? Cuidado. Venga, vamos. Venga, el pinobio igual. Venga, ir posicionándose ya en la puerta para entrar. Ivanovi. En el muro azul. Infante. Infante conmigo. El Rodrigo, déjame un paso. Salta, salta al muro, salta al muro. Se puede saltar. Cuidado, Rodrigo, que estoy cubriendo ya ahí atrás. Cuidado, me cruzo, eh. Ok. Venga, despacito. Venga, entrando con mucho cuidado, eh. En el recinto. Mira, entra, Rodrigo. Operador. 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 LMupi. Aprivamos. Interrogó, mayor. Rodeamos el recinto antes de entrar. Afirmo. Sería buena idea, pero estaos bastante para que no se nos escapine nada. Vale, copiado, copy. Venga, rodeamos el... no, no entramos, rodeamos el recinto a ver qué es lo que hay, antes de entrar. Recibido, fein en el lugar. Sí señor. Sobrepaso. Vale. Sobrepaso. Llegaron los martillos. Sí. Se informó que hay como una pequeña base aquí de Tramonta. Recibo, nosotros estamos despejando los pequeños barracones. Copiado. Hostia puta. Atención, IED, IED, Atención, IED. Joder. Venga chicos, vamos a despejar todos en esta zona. Eh, subo a la torre, vale. Copi. Tengo varios heridos, Drago también, no me responde. Sí, estoy mareados. Sí, estoy mareados. Iscario no va con nosotros, ¿no? ¿Qué? Iscario no. Iscario es que no lo aprende cuando tiene... Estoy arriba, eh, cuidado. Limpio. Limpio. Ah, firmo. Atención, Insección. Cubrimos a tripulación. Venga, la otra torreta. Cubrenos desde ahí, no te baje, ¿vale? No te baje, cubrenos desde ahí. Ok. Eh, la otra torreta serán los paracallos que están subiendo. Tengo demasiadas hombres caídos. Eh, la del otro lado. La otra, no veo nada. Vale. André, ¿quien es tu binomio? Vale. Vale. Marines, vamos a proceder a entrar en la pesquita, ¿de acuerdo? Por un lateral. Vale, copy. Eh, André, súbete, es que arriba... Bueno, no hay nadie en la torreta. No, no se ve nadie. Vale. Eh, bajate ya de la torreta. Eh, copy. Vamos a entrar a la mezquita, venga. Eh, Ivanovi, comienza. Ahí está. Eh, alguien me recibe. Aliados en el interior, eh, Marines. Ojo. Copyado. Venga, vamos para adentro y aliados adentro, eh. Ten cuidado, eh. No haces fuego... Aliados, amigo. Mucho disparo. Eh, aquí alguien me recibe. Disparo. Venga, entramos por aquí. Y... Ibarovic. Vale. Adelante, electivo. Eh, informo que tengo al sargento Miguel y al menos a cuatro miembros inconscientes. Eh, corregido. Venga, vamos, dentro, dentro, dentro. Vamos a limpiarlo. Eh, disparo el médico, manténgase a la espera. Cada uno a un lateral, cada uno a un lateral. Oh. Yo soy el médico y estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. Abren fuego, torna la malla, nos abren fuego, miro, pues intenten curar a esos heridos. Si no es posible, debemos abandonarlos. Cuidado. Vale. Eh, termino para subir a dos heridos a... Va, yo eh, tomo la parte de arriba, ¿vale? El edificio. Vale, recibo. Tenemos tomada la mano. Están subiendo arriba, eh. Vale, Marina, arriba. Marina, arriba. Vamos, todos arriba. Eh... Lebrie. Eh... Sargento Lebrie, por favor. Perdón, Sargento Lebrie. Si nos colocamos aquí alguno. Eh... Venga, pero tiene que ser con tu binomio, ¿vale? Yo no voy a la pantalla, pero... O está ahí. Espera ahí. Rafa tiene que ir arriba. Yo no voy con ustedes, señor. Sí, sí, tú no voy conmigo. Madre mía. Eh... El médico de la Alfa, ¿me recibe? Dave... ¿Me de la Alfa, por favor? Eh... Sí, pasa. Te recibo. Ya, amigo. User left your channel. Eh... Dave, vente para arriba también. Que no se quede nadie abajo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Oiga, coge perimétrica en toda la parte de arriba, ¿vale? Dave, encárgate tú de que todo el mundo esté en el centro. Todo el mundo al de mismo, ¿vale? Eh... Rodrigo... No cubra... No cubra el mismo centro de infante, ¿vale? Cubre para el otro lado, ¿vale? Vale, vale. Te hablo de... ¡Addee va! ¡Addee va! ¡Addee va! ¡Addee va! Tú eres binomio D, ¿no? Eh... A ver, tío. Eh, venga. Pues ya sabes. Vale. Vale. Eh... Informa por radio... Operador, ¿me escuchas? Eh... Adelante. Informa por radio que por la entrada, dirección Whisky, hemos avistado tangos. Aparentemente, de momento, todos abatidos. Eh... Aquí para que digas, eh... La entrada, Whisky, de por cierto, hemos avistado tangos. La entrada de eco, de momento, está despejada. Vale. Por ahí viene. User left your channel. Eh... Eh... Sargento delivery, ¿tienes visual desde la segunda planta? Eh... Negativo. Dirección Whisky. Eh... Sí, es que... Hemos visto varios tangos, hemos abatido, pero creo que algunos ha escapado. Eh... Eh... Infórmale que... Yo he abatido uno. Vale. Uno de mi equipo ha abatido uno. Me parece que yo también he abatido uno. Sí, sí. Uno de mi equipo ha abatido uno. Vale, en el último. User left your channel. User left your channel. Iba en lobby. Vale, es decir... Lo tiene... Está al lado de Dave. Está al lado de Dave. Lo tiene al lado. Vale, vale. Lo tengo que poner en lo de martillo. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Abatido. Perfecto. User left your channel. Vale, probablemente aparezca caballería, eh, por aquí. No, a la caballería no me va hace poco, eh. André. 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 André, André. André, ¿me escucha? Vale, entran amigos por la puerta. Entran amigos por la puerta. Vete, vete para allá que estás tú bien. No me voy por allá atrás. Y cubres el toque que está del... Que está de... Que está de... 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 Buena. Buena ¿Compean la entrada alfa o bravo? Ehhh... ¿Aquí para caída? Ehhh... ¿Encerrado? ¿Aida? Jajajajajajajajajajaja Tenemos un aviado aquí... Ufff! ¿Qué de? San Cubini es de seguro Caballería en entrada Whisky Snip-bio Entrar adentro, sección, entrar adentro No entes bueno Entonces, bueno... Joder... Rafa Sí Me acepto un segundito, ¿vale? Me voy a mirar un par de cositas, ¿vale? Ahora vengo Martillo en entrada, Wiki Otro más Vale, está Martillo Tengo buena cobertura aquí Vale, aquí está Ojo, ojo, ojo Entrando aliado por aquí ¿Has pasado algo, Rafa? ¿Han dicho algo? Vale Ibai, ¿no vi? ¿Me recibes? Sí, copio Vale, vale, lo tiene atrás Tiene atrás, Infante Vale, perfecto, gracias ¿Listamos todo el mundo? Venga, a la mezquita, a ver si que retrocedemos Todo el mundo atrás Vale, vale, atrás, pero es Martillo Eso es Martillo Capitán en planta mayor Buenas, Capitán Tenemos una situación complicada Esperamos un ataque en momentos muy breves Vamos a defender este lugar Esto ha sido un puto desastre Hemos perdido a Martillo 2 por un IED Si tiene algún médico sanitario disponible en la unidad Traiganlo Vale, Alan Señor Ven aquí Felicitas sanitario en Martillo Soldado Se tiene conmigo Mayor Planifique la defensa de este lugar El macho Señor, la orden Vamos a ver, muchachos Marines Os ocupáis de la zona superior De acuerdo Que tengáis desde ahí mejor tiro Vale, copiado Y Vanovic ha caído Han venido de Wink, señor Vamos a hacer el acuento Y vamos a asignarnos un número cada uno Cuando hagamos el recuento Andamos uno por uno Negativo, Rafa Tenemos que tener binomio cada uno Copiado Vale, quienes tengo en la posición ¿Te hace falta médico? Vanovic Eh, tengo herida la cabeza Pero igual me la puedo cobrar yo solo Vale, vale Cúbratela Cúbratela Conmigo aquí de la zona inferior Vale Si vas a vendarte a mi La cabeza User left or channel Tuve ese punto Vale ¿Habéis abatido al tango? ¿Qué te ha dado? Perfecto No le he llegado a ver Eh... Lemri Esperamos un iminente de ataque Un iminente de ataque, ¿vale? Por todos los flancos Vamos, no sabemos ni siquiera por dónde Así que mucho ojo desde ahí arriba Información del fuego, por favor User was moved out of your channel No lo he revisado a nadie Viene de 1-4-0, más o menos Viene de 1-4-0, más o menos Viene de 1-4-0, más o menos Tenemos un tirador por ahí escondido No logramos encontrarle Eso que está sonando es nada Si, si Es verdad Yo también lo estoy escuchando ahí Pero, ¿está al otro lado del muro o qué? Molly, Larissa Informa a Paracas De que está más o menos en 1-4-0 A ver si es que hay algún tío De computar y escondido Recibido, señor Moracos Voy a dejarlo, así que... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero es posible que esté fuera, eh Si no, no tiene ángulo para pegarle ahí, bueno... User left or channel Negativo, no te preocupes El martillo te está dando apoyo en ese sector Mantenemos posición Todavía sin visual ¿Te has puesto una EPI? ¿No? ¿No? ¿Una morfina? Si, si me la ha puesto, si Morfina te has puesto, ¿no? Vale ¿Alguien de abajo? ¿Alguien de abajo? ¿Alguien de abajo? Si, cuidao, cuidao Cuidao Mirate que creo que son los de Plita, ¿vale? Si, de Plita Cuidado que hay aliados abajo, ¿vale? Fuera de la... Compi Por 1-4-2, ¿vale? Uh, repite Aliados cerca de la torre de 1-4-2, cambio La centro se acerca a la entrada Uno vacío Unita Unita Gracias por ver el video.